¡Gloria a Dios! 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 Que toda la gloria sea del Señor, nosotros vamos ahora a la Palabra de Dios, ubique su Biblia, en Hechos de los Apóstoles, estaremos estudiando desde el versículo 56 hasta el 60 y continuaremos con el capítulo 8 del 1 al 20, le repito Hechos de los Apóstoles capítulo 7 versículo 56 al 60 que es el final y continuaremos con el capítulo 8 desde el verso 1 hasta el 20, hermano Henry nos da lectura a la Palabra de Dios dice así y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremitieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía Señor Jesús, recibe mi espíritu y puesto de rodillas, clamó a gran voz Señor, no le tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto, durmió y Saulo, capítulo 8 y Saulo consentía en su muerte entonces aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba a la iglesia entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio acompáñame en esta oración Padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre te damos gloria y honor Señor a comenzar en estos matutinos en esta semana que tú nos concedes más de vida Padre mío trabaje en los corazones de los oyentes los televidentes esta palabra gloriosa que es tu Evangelio que se predique con toda libertad Padre mío en el nombre de Jesús en mi petición y nosotros tu pueblo decimos Amén toda la gloria sea para el Señor he aquí mis amados hermanos la muerte del segundo mártir por causa del Evangelio el primero en todo Jesucristo lleva el primer lugar el primero de los mártires por los pecadores el primero de la resurrección también nuestro Salvador Jesucristo ahora mis amados hermanos aquí tenemos el segundo mártir nuestro hermano Esteban Él era prácticamente no era un hombre que había sido llamado para ser profeta nada lo llamaron fue para que fuera mesonero un mesonero sirviendo las mesas repartiendo comida él hacía su trabajo de repartir comida pero nadie le prohibía predicar repartía la comida y salía a orar y salía a orar por los enfermos echar fuera los demonios y la gente quedaban maravillados prácticamente amados hermanos se convirtió en el centro de la evangelización mire eso un mesonero le pasó por encima mis amados hermanos en fama en rendimiento del trabajo en el esfuerzo a todos los viejitos que habían andado con Jesús durante tres años de ministerio ahora tenemos un mesonero o sea que usted puede ser un taxista ganador de alma usted puede ser un médico ganador de alma un abogado ganador de alma un maestro de escuela ganador de alma un agricultor ganador de alma usted puede ser una ama de casa una esposa ganadora de alma ganándose a las vecinas hace la comida en su casa pero usted después de orar y buscar el rostro del señor lleva la palabra de Dios en el barrio y se están entregando la gente no con el pastor no con el anciano no con el evangelista sino con la ama de casa una ama de casa una esposa común como cualquier otra pero esforzada valiente que tiene compasión por las almas que sabe que las almas van camino hacia el infierno y que si nadie los alerta si nadie les predica se van a perder y esa ama de casa ese limpia bota un limpia bota ganador de alma cualquiera puede ganar alma para Cristo y sabe lo que dice la biblia diga conmigo cielito el que gana alma el que gana almas que dice acerca de los que ganamos alma mi Henry es sabio el que gana almas es sabio delante de Dios no es sabio el profesor en matemática en física en química en biología en historia en geología no 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 delante de Dios el sabio es el que gana almas el que gana almas es sabio es usted sabio gana usted almas para Cristo hay gente que tienen 10 años en el evangelio y nunca han ganado un alma para Cristo donde están tus hijos espirituales los estás atendiendo de verdad tienes hijos espirituales voy a contarles algo que no está aquí en el pasaje que les voy a explicar cuando yo tenía más o menos como unos 6 años de edad pasé por el estadio de mi pueblo donde estaban jugando fútbol y había un muchachito detrás del arco que corría para buscar los balones cuando pasaban de largo y yo yo iba caminando pero yo dije este muchachito va para el infierno si este muchachito no se salva este muchachito se lo lleva el diablo con un garabato le voy a predicar y aunque me habían mandado a hacer un mandado me paré al lado del muchachito y cuando él corría a buscar el balón yo corría al lado de él predicándole y repitiéndole Juan 3.16 y Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ya tú te entregaste al Señor no, no, no a cuál Señor al Señor Jesucristo vale ya yo me entregué tú tienes que entregarte también hermano y pegado detrás del muchachito y pegado te vas a entregar o no te vas a entregar quieres ir para el cielo o para el infierno no, yo quiero ir para el cielo pasó el balón devolvió arrodíllate rápido antes que venga el otro balón y ahí le hice la oración diciendo yo un muchachito entregué a ese otro muchachito se lo entregué al Señor hasta el día de hoy recuerdo la primera alma que gané para Jesucristo entonces yo soy un sabio porque yo me gané un alma yo me gané un alma cuando era un muchachito y desde entonces el Señor me ha ayudado para llevar muchas almas a la patria celestial es usted un ganador de alma este mesonero llamado Esteban más que repartir la comida él se divertía ganando alma para el reino de los cielos hacía su trabajo de mesonero arreglaba las cosas y salía a predicar y mucha gente estaba escuchando Esteban de los que tenían espíritus inmundo se le salía el diablo él oraba por los que tenían enfermedades y se sanaban predicaba amados hermanos con mucho fervor hay gente que me enferma en el alma cuando yo veo una persona predicando recostado del púlpito bueno hermano y levanta la cabeza hermano como le estaba diciendo no 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 chicos ponle candela la biblia dice que todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el señor y no para los hombres oye hermanito métete le candela al fuego haz las cosas para dios con alegría esfuérzame así como los políticos un político hermano se mueve los brazos que parece un molino de viento si esos políticos se esfuerzan para convencer a la gente para ganar su voto imagínese usted nosotros estamos predicando para que la gente no se vaya al infierno para que no se pierdan porque no hay otro camino para que la gente se salve solo por medio de jesucristo mira lo que dice el versículo cincuenta y seis ahora lo están apedreando le están echando piedra el pobrecito esteban se está muriendo pero no se rinde aunque está llevando piedra sigue predicando y predicando con amor es así como se gana alma usted nunca va a ganar alma insultando al cura insultando a los pastores insultando a los policías insultando a los alcaldes insultando al presidente insultando a la oposición en esa forma usted no va a ganar alma usted tiene que predicar a jesucristo dando cacerolazo usted no va a ganar alma usted va a ganar alma orando ayunando leyendo la biblia y con mucho amor compartiendo la palabra de dios con el con el público yo estoy feliz que hoy estoy aquí en el matutino pero estamos predicándole a los transeúntes a los pasajeros que están allí en el terminal ahora ahora les vamos a poner mucho amor a los viajeros siempre los vamos a estar saludando hermano que dios lo lleve para donde va para guanarito para boconojito para barina va para san cristóbal que dios lo lleve ahora no se nos van a dar a la fuga ahora los tenemos ahí metidos dentro del saco de dios les pusimos les pusimos un pantallón grandísimo de 42 pulgadas como se lo ofrecimos al alcalde rafaelito así lo hicimos ya está puesta esa tremenda pantalla de televisión en el terminal para que los viajeros no estén ahí durmiéndose y hablando de otras cosas reciban la bendición de dios amigos viajeros ustedes que van para cualquier parte del mundo y ojalá que en cada ciudad los jefes de misiones se reúnan y compren una pantalla gigante y la pongan en el terminal hablen con el alcalde dígale queremos que allí estén los matutinos eso no es para estar viendo bochinche es para ver los matutinos la palabra de dios cuando hay cadena nacional nosotros nos encadenamos cumplimos con la ley pero mayormente la programación son los matutinos y todo lo que dios nos ha dado en luz tv internacional ¿estás de acuerdo cielitos amén mientras que apedreaban a esteban le están echando piedra mis amados hermanos pero esteban lleno del espíritu santo puesto puesto los ojos en el cielo vio la gloria de dios y vio a jesús que estaba sentado a la diestra del padre lo estaban apedreando pero él no veía la piedra él no veía la cara de aquella gente endemoniada él estaba mirando hacia el cielo y le caían las pedradas y la sangre le corría de su cabecita le corría la sangre sobre los hombros sobre la cara pero él miraba hacia arriba y él decía yo veo los cielos abiertos y yo veo a jesús el mesías que está sentado a la diestra del padre y dijo como dijo en el versículo cincuenta y seis he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios ajá entonces que hicieron ellos se arrepintieron hay que el señor nos perdone porque estamos matando a un mártir a un santo y él está viendo los cielos abiertos y está viendo a jesús el mesías que está sentado a la diestra del padre ellos cayeron de rodillas y le pidieron perdón a Dios que dice el versículo cincuenta y siete hermano masir rubí entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él hermano que hicieron ellos arremetieron a una contra él y se taparon se taparon los oídos se taparon los oídos para no escuchar la palabra del señor que les estaba dando el segundo mártir por causa del evangelio se taparon los oídos se taparon los oídos y arremetieron más piedras contra él se taparon los oídos que haces tú cuando oyes los matutinos que haces tú cuando oyes la palabra de Dios te tapas los oídos para no escuchar la palabra de Dios te pones a leer un periódico hacer como que estás leyendo un periódico para no darle importancia a la palabra de Dios que hace usted cuando cuando oye estos matutinos que hace usted cuando oye las vigilias internacionales por las casas que hace usted cuando oye las escuelas dominicales es usted de las personas que cambia el dial no quiero oír eso no me lo ponga más que me atormenta si la palabra de Dios le atormenta es señal de que usted tiene el diablo adentro usted tiene demonios por eso le atormenta la palabra de Dios porque el que es de Dios la palabra de Dios oye la palabra de Dios oye el que es de Dios la palabra de Dios oye a mi me encantaba escuchar a mi padre predicando mi padre era pastor y las veces que le oí predicar ese mensaje está aquí en mi cabeza aleluya aunque era un niño porque el que es de Dios la palabra de Dios oye versículo 58 diga conmigo y echándole fuera y echándole fuera que pasó cuando ellos le echaron fuera de la ciudad le apedrearon le apedrearon oiga esto en lugar de arrepentirse ay Dios nos está hablando a través del hermano Esteban nos está hablando mire él está viendo los abiertos y está viendo al Señor Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre muchachos no le sigan tirando piedra a esos evangélicos no hay que molestarlos esos son como las abejas si le tiran piedra se alborotan predican más no nos insultan no nos maldicen nosotros le tiramos piedra sobre la casa de oración y lo que hacen es cantar más fuerte y oran por nosotros y nos bendicen esos evangélicos parece que son locos uno les hace mal y ellos nos hacen bien y ellos nos bendicen esa es una señal de que Dios está dentro de nuestros corazones la Biblia dice que a Jesucristo cuando lo maldecía él bendecía si Señor no devolvía maldición él como un cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores diga conmigo cielito enmudeció enmudeció y no abrió su boca y no abrió su boca cuando lo maldecía no devolvía maldición no devolvía maldición dice la escritura amados hermanos que cuando apedreaban a Esteban los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo Saulo oiga los testigos que estaban ahí los que decían si nosotros lo oímos que él dijo palabra contra el templo y contra Moisés mentira del diablo él no había hablado contra el templo él no había hablado contra Dios no había hablado contra Moisés mentira del diablo Satanás es mentiroso y todos sus hijos todos sus seguidores son mentirosos también también que el Señor los comprenda ¿cómo vas a decir que él habló contra Dios contra el templo contra Moisés pues esos testigos falsos se quitaron sus mantos de oración y los pusieron a los pies de un joven era un joven amados hermanos esos jóvenes violentos que les gusta ver sangre que les gusta ver matazones era un joven violento pusieron todas las ropas para que las cuidara ese joven altivo ese joven maluco ese joven matón llamado Saulo de Tarso oigan bien no lo pierdan de vista ahí está el montón de ropa a los pies de Saulo de Tarso y Saulo de Tarso cuidando las ropas de aquellos malandros que estaban matando al segundo mártir por predicarle la palabra de Dios los sacerdotes se llenaron de celos porque todo el pueblo se iba detrás de Esteban para oír la palabra y para ser sanado entonces ellos se llenaron de celos y apedrearon a nuestro hermano Esteban y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía versículo 59 como decía nuestro hermano Esteban cuando lo estaban apedreando cuando ya estaba cayendo para irse con el Señor como dijo nuestro hermano Esteban en la segunda línea yo estoy yo estoy leyendo el capítulo 7 de los hechos de los apóstoles si usted no sabía donde yo estoy anótelo hechos capítulo 7 versículo 59 dice que apedreaban Esteban mientras que Esteban iba cayendo que dijo Esteban cuando iba cayendo en el versículo 59 como decía Esteban Señor Jesús recibe mi espíritu diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús levanta las manos cielitos que ustedes son grandes actores los mejores los mejores actores del país son de aquí de portuguesa diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús no lo culpes de este pecado no lo culpes de este pecado como digo como digo nuestro hermano Esteban Señor Jesús Señor Jesús recibe mi espíritu recibe mi espíritu como digo Esteban Señor Jesús Señor Jesús recibe mi espíritu él murió como el salvador del mundo cuando Jesucristo estaba muriendo él dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y cuando dijo eso expiró la cabeza coronada con espina bañado con sangre desfigurado el rostro su cabecita cayó pesadamente aquí sobre el pecho y expiró así murió el salvador del mundo y así murió nuestro hermano Esteban y así debemos morir nosotros nosotros no debemos morir maldiciendo al vecino maldiciendo a la suegra maldiciendo al marido maldiciendo a los hijos no hermano la Biblia dice bendecid y no maldiciendo aquí está aquí está un ejemplo de cómo debemos morir nosotros los siervos y las siervas del Señor morir perdonando morir en paz porque nos vamos a la patria celestial no le tenga tanto miedo a la muerte hay gente que cantan mis amados hermanos yo quiero andar las calles de oro con Jesús y apenas tienen un dolor de barriga salen desesperados búsqueme el brujo búsqueme el médico búsqueme los pero bueno y no quieres andar en las calles de oro con Jesús no quieres andar allá en las calles de oro con Jesús porque porque corres tanto detrás de los médicos detrás de la ciencia váyase con el Señor vámonos con el Señor vámonos con Él no le tenga miedo la muerte es como una burra vieja que nos lleva a la patria celestial no le tenga tanto miedo a la muerte si usted ha cantado que usted quiere vivir allá en el cielo allá en el cielo allá en el cielo no habrá más llanto ni más tristeza ni más dolor y cantaremos toditos juntos allá en el cielo alabanza al Señor todos nos vamos a morir porque tanto miedo a la muerte si es el camino para llegar más pronto a la patria celestial Esteban sabía para dónde iba y Esteban estaba mirando al Señor ay ya me voy con el Señor cada pedrada que le daba era mis amados hermanos un escalón que iba subiendo para encontrarse con nuestro Padre celestial y con nuestro hermano mayor Jesús nuestro Salvador y Señor que Dios te bendiga y que mañana cuando te toque partir de este mundo no dejemos un mal testimonio no me quiero mire hubo un gran poeta latinoamericano llamado Víctor Hugo y cuando se iba a morir agarró por la solapa al médico y le dijo doctor la mitad de mi fortuna se la doy si usted me alarga seis meses la vida y el médico le dijo Víctor la vida está en las manos de Dios cuando lo soltó se murió como un pajarito que lindo hubiera sido que un poeta de tanta fama de tanto renombre hubiera dicho doctor no se preocupe gracias por su servicio doctor yo estoy en paz con Dios yo me voy con mi Señor prepárate cielito prepárate manopuerta prepárate mi Juan prepárate mi Benri que cuando el Señor nos llame a su presencia podamos decir como nuestro hermano Esteban Señor Jesús en tus manos encomiendo mi espíritu y que cerremos los ojos con una sonrisa no con una cara de miedo con una cara de espanto como si estuviéramos viendo al diablo no tenemos la esperanza de irnos de irnos con Él más allá de las estrellas más allá del sol yo tengo un hogar hogar bello hogar más allá del sol que Dios te bendiga cielito si no nos vemos mañana aquí en el matutino me voy con la esperanza de encontrar arte en el cielo en la patria celestial si debe haber una diferencia entre el que sirve al Señor y el que no le sirve yo siempre recuerdo experiencias de personas que han muerto y observé y oía los comentarios de la gente cuando esa gente se quejaba no me quiero morir no me quiero morir no me quiero morir ayúdeme y se agarraba y pedía a los quien sea de pronto decía aquella persona que se estaba retorciendo en cualquier enfermedad o cualquier dolencia denme agua un poquito de agua y entonces yo vi una vez que todos llegaban y miraban y decían se va a morir se va a morir porque está pidiendo agua porque cada vez que toman agua es porque se van a morir y eso a mi nunca se me olvidó y yo decía pero porque piden agua se están muriendo pero porque piden agua yo en mi inocencia no entendía aquello hoy en día a la luz de la escritura entiendo que están tomándose el último gota de agua porque en la eternidad sin Cristo no hay agua porque va a un lugar de tormento por haber despreciado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo esta no es una historia cualquiera no es una historia para entretenerle es la palabra del Señor un hombre que está predicando la palabra una gente que en vez de oír la palabra abrir su corazón se tapan los oídos rechinan los dientes contra aquel pobre hombre llamado pobre hombre a la vista de ellos llamado Esteban lo apedrean todo se quitan la ropa la colocan a los pies de Saulo no queremos que esa sangre caiga sobre nosotros vamos a golpearlo y nuestro hermano Esteban allí lo que hacía era como mi Cristo vea los Señor recibe mi espíritu y dice el versículo 60 y preste mucha atención los que están allí en el terminal de pasajeros que Dios le ha dado la bendición de que hoy a partir de hoy se les abra la bendición para que no hayan tantos accidentes sino que todos los pasajeros salgan bendecidos los que van llegando sabien que bendecidos los que están manejando no se vaya a manejar sin que antes reciba la bendición a través de estos matutinos y a través de esta pantalla gigante que Dios le ha colocado allá oiga Esteban dice en escritura puesto de rodilla no andaba como escondiéndose no él se enfrentó me están golpeando y mientras le daban pedrada allí puesto de rodilla estaba viendo visiones allí arriba estaba viendo al Hijo del Hombre a nuestro Salvador porque Jesucristo él sabía que Cristo no estaba muerto Cristo había muerto pero había resucitado y ahora ese Salvador estaba con el Padre Eterno en el cielo para la honra y la gloria del Señor y a él quizás le contaron la experiencia de lo que había sucedido con Cristo y dice que puesto de rodilla clamó a gran voz dijo Esteban Señor no le tomes en cuenta este pecado recordando las palabras de Cristo cuando en la cruz del Calvario dijo Señor perdónale porque no saben lo que hacen los que le servimos al Señor cuando partamos de aquí no vamos a ir con rencor ni con raíces de amargura vamos a no vamos a pedir agua porque tenemos la fuente que salta para vida eterna nos espera en los ríos que damos vida en la presencia del Señor bendito en la cruz del Señor alabado sea Dios y dice el Escrituro no le tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió durmió sencillamente en las manos en las manos de Jehová es su pastor Jehová es mi pastor y nada me faltará hay gente que engañan a las personas diciéndole que Cristo vino a enseñarnos a morir no para morir no hace falta ningún curso ninguna enseñanza que cuando lo estén matando pongan la cara así ponganla así para que cuando le saquen la fotografía usted salga bien en el periódico no él estaba confiando en el Señor él durmió porque el creyente no muere el creyente duerme en los brazos del Señor aquellos enfurecidos furiosos dándole pedrada y él siendo recibido en los brazos del Señor que en esta mañana usted se anime quizá usted no tiene pedrada pero siente un dolor en la costilla siente que el corazón le duele siente que le duele la cabeza siente que le duele la columna siente que el médico le dice que está a punto de morirse no son las pedradas no son los golpes pero hay una enfermedad pero quiero decirle que ese mismo Cristo que estaba con Esteban está con usted en esta mañana allí donde está usted en su cama y ese Cristo le va a dar atención gloria a Dios 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 el miedo y complementando la idea de mi pastor el doctor Puerta el miedo a la muerte yo cuando era muchacho siempre he sido elegante no creen que es ahora nada más no elegante buen físico claro tenía pelo en aquel tiempo pero él tenía buen físico y yo caminaba y de pronto veía allá las ataúces funerarias el rosario ay Dios yo salía y volteaba hacia un lado asustado ay Dios que no me vea yo ver un muerto oía que se murieron que oía comentarios pero cuando llegaba y les miraba allí con la boca abierta y mirándome así esa noche no dormía pero ahora los veo porque siempre veo creyentes que cuando usted va a un evangélico usted va y los ve así sonrientes este tipo lo que esté roncando este tipo está durmiendo bien está durmiendo con Cristo está durmiendo con el Salvador qué bueno es que usted comience la semana y la vida pensando que hay alguien que lo espera en el más allá vámonos al capítulo 8 del capítulo 8 del libro de los hechos vamos a continuar vamos a el objetivo de este hombre llamado Saulo aquel que estaba cuidando los vestidos de aquella persona una autoridad dice y Saulo consentía en su muerte la injusticia tremenda él era una autoridad en vez de ayudarle es lo que se gozaba en la injusticia y dice que en aquel día motivado la muerte de Esteban en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y ponga cuidado la palabra iglesia porque hay personas que creen que la iglesia nos la mandan a nosotros desde Estados Unidos los Estados Unidos le mandaron a los venezolanos y a toda Latinoamérica que funden iglesia y que hablen de la iglesia la iglesia viene de hace muchos años porque el jefe de la iglesia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo bendito sea el Señor el fundador de todas las iglesias de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo allí estaba la iglesia donde se congregaban los cristianos los que habían conocido al Señor pero vino la persecución porque la sangre llama sangre un abismo llama otro abismo y empezaron la persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén usted que me está oyendo y lo que me están viendo no se ingrese a ese grupo malo y perverso que persigue a los evangélicos no se ponga bravo cuando pase por el terminal y diga ahora si nos componemos a los evangélicos nos persiguen aquí también en el terminal en la casa no lo pongo pero vengo aquí y oigo ese grito que dice y eh y eh y eh y eh me están persiguiendo me están persiguiendo bendito sea el Señor no diga por favor no diga que lo estamos persiguiendo es Cristo quien lo está persiguiendo así estaban persiguiendo a la iglesia y dice que todos oiga la palabra todos fueron esparcidos y por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles tremenda palabra salvo los apóstoles todas las ovejitas salían corriendo perseguidas perseguidas por la que el hombre y por todas las autoridades por Judea por Samaria iban huyendo es una palabra profética nosotros vamos a ser perseguidos y los apóstoles salvo los apóstoles no los persiguieron pero por qué porque todo tiene su tiempo salgan ustedes que aquí están los apóstoles porque los apóstoles también tienen su momento de persecución y lo vamos a ver más adelante más adelante vamos a ver la persecución y oiga bien allí en aquella calle polvorienta de Jerusalén está el cuerpo tendido ensangrentado destrozado por las piedras de Esteban nadie se atreve a recoger el cuerpo de Esteban no no queremos hacer nada ese blasfemo que habló contra Moisés que habló contra la ley no lo vamos a recoger que se lo como a los gusanos negros pero aquí dice los gusanos los amuros negros y dice el versículo 2 que hombres piadosos gloria a Dios por los hombres piadosos los hombres piadosos llevaron a enterrar Esteban e hicieron gran llanto sobre él dijeron ese hombre que se murió la gente es mala perversa vamos a ayudarle como lo vamos a dejar allí tirado ensangrentado vamos a agarrar el cuerpo de ese hombre y vamos a darle sepultura una cristiana sepultura agarraron a Esteban aquellos hombres piadosos y los llevaron a enterrar la gloria sea para el Señor por aquellas cosas aquellas personas que nos ayudan gente piadosa cuando a usted le llegue la palabra del Señor si usted es una junta comunal y llega la palabra del Señor no se ponga furioso como estas personas no queremos esa predicación aquí nos hace mucha bulla queremos ver la novela la novela está muy buena porque queremos saber si hoy lo besa o no lo besa si lee la carta o no lee la carta nosotros no queremos nada porque el brujo de la esquina se ponga bravo no sea un hombre piadoso una mujer piadosa juntas comunales cuando venga más bien busque a los pastores y dígale pastor venga para acá y diga queremos que nos lleven la palabra de Dios al barrio porque hay mucha gente mala están mucha gente perversa queremos la palabra de Dios queremos la palabra de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hombres piadosos hombres que aunque no profesan la religión evangélica ellos aman la palabra del Señor porque que más le puede hacer el evangelio a alguien versículo 3 del capítulo 8 libro de los hechos y Saulo asolaba a la iglesia vuelve la palabra iglesia hay personas que dicen no yo no yo no asisto a ninguna iglesia Jehová es mi pastor y a mi nada me faltará mi pastor es Jehová él es y los ángeles son mis compañeros y no entienden que debe existir como de un principio la iglesia una iglesia donde usted se congregue la Biblia dice habrá un pastor y habrá un rebaño usted tiene que tener un pastor usted tiene que pertenecer a la iglesia de Cristo aquí en Guamari 45 iglesias luz del mundo más las congregaciones hay otras iglesias también usted no puede andar como el llanero solitario corriendo en su caballo plata por solamente escuchando el relincho del caballo no usted tiene que tener un pastor aquí tenemos a nuestro hermano puerta que nos pastorea durante la mañana pero en la noche usted tiene que tener un pastor nuestro hermano puerta aquí en la mañana juntamente con nosotros los pastores pero usted tiene que tener un pastor ¿cómo se llama su pastor? no se llama Jesucristo muy bien muy bien y ¿dónde se congrega? pues va a tener que congregarse al cielo una iglesia una iglesia ¿cómo se llama la iglesia suya? pregúntele pregúntele ¿cómo se llama su iglesia? y dice que Saulo ausolaba la iglesia y entraba casa por casa gloria a Dios por Saulo de Tarso porque se va a convertir al Señor y va a aprender lo que significa nosotros como creyentes de ir casa por casa Saulo estaba haciendo lo malo pero va a conocer al Señor y ahora le va a tocar ir casa por casa aldea por aldea ciudad por ciudad país por país para hablar sobre los que él perseguía y dice arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel ese espíritu de persecución no se salvaban los hombres no se salvaban las mujeres que maldad hacemos nosotros los creyentes nosotros queremos que usted viva feliz a través de Jesucristo que su vida cambia que su vida sea transformada así que alegrese y gócese porque usted no tiene ese espíritu de persecución el Señor le ama quiere salvarle y quiere que usted comience una nueva vida con él así que diga gloria a Dios en su casa levante las manos y diga aleluya ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!